En San Francisco 3, 2, 1, ¡Adelante! Los rezagados han caído, ¿las armas están aseguradas? Armas aseguradas, ahora encontraremos a los idiotas que vendieron armas de grado militar a culto Hellfire Quizás fueron robadas Sí, Kord, como si este tipo pareciera un verdadero ladrón No, estos tipos solo son idiotas Es más probable que un fanático rico quisiera ayudar a los fanáticos más pobres a celebrar el aniversario de la masacre mutante con otra Es peligroso asumir que todos ellos nos quieren matar, Havok Eso es... ¿Me estás sermoneando? ¿Acaso tropecé con uno de tus estudios bíblicos? Eso funcionó El tipo azul ha caído Este todavía no Hazlo sangrar, Ned Hazlo sangrar ¿Escuchaste eso, Muti? No Voy a divertirme con ustedes No, no me asustas No, por mucho tiempo no ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Suéltame! No puedes matarlos, chico ¿De qué estás hablando? Puedo oler la carne ¿Por qué rayos me están mirando así? ¿Qué fue lo que hice? Bienvenidos a casa La Isla Nación de Krakowa ofrece un hogar Un nuevo comienzo Para todos los mutantes Aunque es más fácil decirlo que hacerlo En Krakowa El consejo reservado Magneto Le recuerda al consejo Que todos los mutantes Son bienvenidos a Krakowa Incluso aquellos que son inconvenientes Sinister lo ha escuchado Y está de acuerdo Pero también Si yo tengo que comportarme Todos lo harán Arrójenlos a la fosa del exilio Éxodo Sabe que el señor Sinister Tiene algo que decir ¿Se dan cuenta de lo sorprendido que estoy? Oye Tus sombreras están haciendo más grandes Si quieres ir por ese camino Estaré sobre tu trasero En cada paso del camino La ornamentación de los hombros De Mr. Sinister No será superada Mystic los ha escuchado Y quiere matarse Emma Pide por favor Volver al punto en cuestión ¿Qué hacer con ellos? Y es que ellos son Havok Orphan Maker Nanny Wild Child Empath Y Sculp Hunter Empath Aclara que no sabe por qué está allí Solo se estaba divirtiendo En el hábitat academos Los crímenes de Manuel de la Rocha Alias Empath Jetstream trata de detener a Manny Se pregunta del por qué está haciendo eso Está tan jodido Y va a hacer que lo echen Está hablando en serio Quiere que se detenga Pero Manny ordena callarlo Y usando sus poderes Hace que Jetstream comienza a reír Y mirar cómo ellos se mueven increíblemente Ver cómo sus compañeros mutantes Están luchando entre sí Armor y Gloop Se dan cuenta de lo sucedido Y van a detener a Manny Pero Jetstream Se lanza el ataque Bajo las órdenes de Manny El problema de Empath Notas sobre Manuel de la Rocha Finalmente han sido analizados Los cortes psíquicos temporales Que Emma recolectó Del cerebro de Manuel de la Rocha Los resultados fueron inquietantes Como era de esperar Pero por una razón alarmante Revelaron una mente fría y sádica Devastada por no psicosis o defectos genéticos Sino por malos datos Para explicarlo Los cerebros de nuestra especie Como los de nuestros primos homo sapiens Vienen cableados para la retroalimentación ambiental Si tocamos una llama Nos lastimamos No volvemos a tocarla nunca más Así que también buscamos en nuestros compañeros La retroalimentación emocional Herimos a un amigo Sus lágrimas nos avergüenzan Nos esforzamos por devolverle la sonrisa Y así aprendemos a negociar Disculparnos Abrazarnos Y conectarnos No es el caso de Empath Al activar su Gen X A una edad atípicamente joven Manuel obtuvo el poder De controlar las emociones de los demás Solo tuvo que flexionar su mente Y toda la retroalimentación social Se volvió positiva No importaba cuán hirientes fueran sus acciones A cambio Él solo experimentaba amor y adoración Sus insultos le inspiraban afecto Su violencia Su adulación Su sadismo Su devoción Ninguna acción era tan atroz Como para alejarlo de sus compañeros Ya que estaban bajo su esclavitud La causa y efecto ambiental Los datos emocionales en los que la mente se basa Para formar su realidad Desaparecieron Manuel de la Rocha Es un joven retorcido Y profundamente desagradable Un peligro para todos los mutantes de Gracoa Pero la incómoda verdad de su caso es esta Un sociópata violento No fue dotado del Gen X El Gen X Creó un sociópata violento Sabiendo esto ¿Qué hacemos con los otros mutantes Cuyos dones En su expresión Son intrínsecamente antisociales? ¿Cómo los rehabilitamos Sin rechazar fundamentalmente Su identidad mutante? La pasión de Nani Y el Orphan Maker Arcángel pide a todos que corran Mientras trata de detener a Orphan Maker Quien ha derribado a Bestia Pero también es derribado Bestia habla Peter Necesitas aprender a cuidarte solo Ya no eres un niño grande Orphan Maker no hace caso Y continúa golpeándolo Quiere a su Nani Arcángel cree que tal vez es hora de que Bestia lo interrumpe Está de acuerdo Y pide que la dejen salir En ese momento Nani aparece Orphan Maker Explica que todos esos tontos Dijeron que no podía verla más Nani sabe que esas son tonterías Él es su pequeño niño Y lo abraza Así es Ahora sí Todo estará bien y mejor Y comienza a cantarle El fuego es caliente Los huérfanos lo han logrado Descansa tu linda cabeza Ambos sabemos lo que viene después En los jardines curativos La curiosa condición de Kyle Gibney Sage y Cecilia conversan sobre Kyle Quien se volvió salvaje a los pocos días de llegar a Cracoa Atacó a un jabalí delante de unos niños Uno de ellos se asustó Trató de ayudar al señor Piggy Y quedó muy mal parado Ahora es tratado con dos píloras dos veces al día Mantiene alejado al voraz hombre lobo psicópata Fueron desarrolladas por el departamento H Las tomó hace años Dejó su lado animal completamente inactivo Sage aclara que como su cerebro es una supercomputadora Solo necesitaba una descripción del sabor de las píloras Para recrear su estructura molecular Cecilia no puede creerlo No sabía que Sage la interrumpe Solo hizo algunas llamadas Y consiguió que enviaran algunas cajas en el barco de Kate Pero es genial que Cecilia piense que ella es una maga Cecilia pide que se calle E ingresan a la habitación Sage puede ver a Kyle un poco cansado No es un efecto secundario conocido del tratamiento Pero se asegurará de tomar nota de ello Mientras tanto Cecilia puede ver algo extraño en el jardín al lado Y descubre que son las píldoras que debía tomar De inmediato advierte a Sage que son muchas pastillas Y es que ahora Sin sus medicamentos Se ha convertido en Wild Child Sage no duda en pedir a Cecilia que active su escudo Los fantasmas que atormentan a John Greycroft Los Morlock han encontrado a John Y quieren saber si él sabe qué día es hoy John responde El día en que limpio mis armas Lo mismo que todos los días Los Morlock responden Es el aniversario de la masacre mutante Y no lo hemos olvidado Para John eso le parece romántico Sin perder tiempo Los Morlock atacan Van a atraparlo Y los que caigan renacerán De regreso al consejo reservado Ororo sabe que atacó a un grupo indefenso de Morlocks Victimizándolos una vez más Se pregunta si no les ha causado ya suficiente dolor John responde Supongo que no Charles, Magneto y Apocalypse Saben que eso es preocupante Han dado a los mutantes depredadores un hogar en el paraíso Es su responsabilidad hacer un lugar para ellos Tal es la promesa de Krakoa Sin embargo En ese momento sí ni se reinterrumpe Y es que ha visto a alguien más en la parte de atrás Quiere que no sea tímido Pues es Alex Somers Scott pide a Alex que se quite de ahí Y se enfada Pusieron a su hermano en el círculo del juicio sin decírselo Alex trata de tranquilizarlo Ororo y Jean saben que esos son asuntos del consejo Puso a tres humanos en el hospital Dos miembros perdidos Uno está desfigurado de por vida Scott no sabe de qué están hablando Alex no lo recuerda Y lo siente Cree que su cabeza todavía puede estar desordenada Kurt aclara que iba a matarlos Lo habría hecho si Logan no lo hubiera detenido Magneto sabe que si hubiera ocurrido una muerte No habría ninguna discusión No habría otra opción que a exiliarlo a la fosa En ese caso Para Scott Cree que tampoco tiene opción En ese momento Sini se reinterrumpe Quiere que todo el mundo se relaje Y es que tiene una idea Pero antes quiere que Scotty limpie sus pantalones Está allí para salvar el día Y habla en serio Es mucho más guapo cuando sonríe Y continúa Estos no son depredadores Son clavos cuadrados Que se doblan heroicamente contra los agujeros redondos Obviamente aclara a Éxodo que eso es una metáfora Ahora Se pregunta ¿Qué harán ellos? El consejo reservado de Krakow Con sus parias Sus indeseables Medicamentos Encarcelamiento Esas son soluciones humanas Son sudorosas Tontas Y jodidamente aburridísimas Sé que todos en este consejo me admiran Pero tengo una confesión Yo también conozco el escosor cerebral de la locura Y sé que la locura puede ser usada para algo bueno Incluso estos malditos B******as de aquí Apocalipse lo ha escuchado Y no se ha acostumbrado tanto a la burocracia Como para escucharlo parlotear indefinidamente Quiere que Sinister llegue a su punto Antes de que llegue la violencia Sinister continúa Estos mutantes solo han conocido el dolor y el sufrimiento Excepto por Havok Que no tiene excusa Solo conocen la calma en la carnicería La paz en la violencia La tranquilidad en la locura Si es así como mejor expresan sus dones ¿Quiénes somos nosotros para detenerlos? ¿No es la expresión de su mutación Un derecho de nacimiento? Charles aclara que aún no lo han codificado en la ley craconiana Pero Magneto sabe que lo harán Sinister podría tener un buen punto Scott no puede creer que estén hablando en serio Alex pide a Scott que se relaje Jean sabe que las objeciones de Scott son escuchadas Se lo promete Pero el Consejo Reservado decidirá cómo proceder Ororo pide a Scott que los deje Para que puedan considerar la propuesta de Sinister Scott Summers Me pidió que revisara las actas de la reciente reunión del Consejo Reservado Al revisarlas, puedo ver por qué En el papel, los acontecimientos son realmente alarmantes Y entiendo por qué Scott está haciendo sonar todas las alarmas que puede encontrar Pero después de consultarlo con la almohada Veo los más tenues destellos de sabiduría en darle a Mr. Sinister Un equipo de mutantes problemáticos ¿Les haría daño tener un mentor que entienda lo que es estar enfermo? Dios sabe que ya han recibido suficientes golpes con los dedos Y miradas de reojo para curarlos mil veces si eso fuera a funcionar He husmeado y oído rumores de que te gustaría verlos en el campo el mes que viene Después de pensarlo mucho Puedo apoyarte siempre y cuando las misiones sigan estos criterios La probabilidad de que haya víctimas humanas es nula Colocar a estos mutantes en situaciones en las que su intrínseco exceso de entusiasmo Puede llevar a la muerte de humanos Y, por lo tanto, a su destierro en la fosa del exilio Es inaceptable No me quedaré de brazos cruzados Mientras nuestros mutantes de mayor riesgo Son traumatizados por ese bárbaro castigo La reacción exagerada y violenta es lo ideal Estos son toros y el mundo es tienda de porcelana No los dejamos salir de su corral A menos que el objetivo sea un montón de porcelana rota Hay un valor terapéutico en la carnicería Las misiones deben permitir a estos mutantes problemáticos Expresarse en formas desaprobadas por la sociedad educada En esta libertad tal vez se encuentre en la curación Si puedes prometerme estas consideraciones Tenemos un trato Y tendré que buscarme otro amigo que tenga una casa en la luna Scott quiere saber si ya se familiarizó con el informe Ella responde que sí Es bastante simple Sinister ahora maneja un equipo de mutantes inestables Bajo el disfraz de la terapia Y Scott necesita una niñera Scott sabe que si hay problemas Ella podrá mantenerlo bajo control Ella responde Si hay problemas Ambos sabemos lo que haré Scott sabe que Solo si la situación lo requiere Y se pregunta si puede confiar en que no será tan dura con Alex Ella sabe que sí Tanto como se puede confiar en ella Así el equipo es reunido Y sinister habla Sonrían Esto va a ser divertido Se les ha dado la oportunidad de retribuir Al lugar Erronación que les ha dado Bueno Todo A través del trabajo Que encuentren su Su propósito El trabajo duro Ya saben Se siente bien Zilog ya me aburrí Tu turno Quanon habla Viajaremos al hogar estatal de Essex Para niños abandonados En las afueras de Omaha Nebraska Una vez allí Encontraremos y destruiremos La granja de clones Que Sinister construyó debajo Sinister interrumpe Me dicen que los cinco La han hecho innecesaria Y para ser honesto He dejado que se vaya al diablo Es un completo destrozo en este punto También Revelación total He recibido algunas notas De que es una abominación Contra la naturaleza La decencia Y si Dios existe Él también Lo siento Continúa Quanon continúa Este no es un simple trabajo De demostración Los Marauders de Sinister Menos nuestro amigo John Se ha atrincherado Rechazando todas las propuestas De Krakoa Para volver a casa Estos Son asesinos Mutantes psicópatas Tengan cuidado Sinister Supone que ya no se les permite Llamarlos Los Marauders La superdotada Catherine Prye Robó el maldito nombre Quanon Aclara que nadie Se enfrentará A los mutantes A menos que ella Los declare hostiles Y dé la orden Ella Es su líder en el campo Pregunta si lo han entendido John Mira a Wildchild Sabe que ese Es salvaje No aceptará A un alfa Que no pueda Dominarlo físicamente Podría ser un problema Quanon Asegura Que no lo será Con ello Sinister Sabe que ya basta De mucha charla Pregunta si todo el mundo Está bien Alex Recuerda que juró Que solo volvería A ese orfanato Para quemarlo Hasta los cimientos Supone que eso funciona Quanon Avisa a todos Que el transporte Estará en 5 minutos Manny se relaja Será genial Alejarse de esos Malditos árboles John se acerca Y quiere que lo escuche Atentamente Si por un segundo Usa sus poderes Contra uno de ellos En cualquier momento Por cualquier razón Le disparará Entre los ojos Manny ha escuchado Al abuelo Y lo ha entendido Manny se acerca A Sinister Sabe que es Un hombre sucio Sinister se asusta Lo siente Pero con esa boquita Parece Se pregunta Que es lo que quiere Manny sabe Como Sinister Quiere a sus huérfanos Lo sabe Pero si eso se trata De ponerle las manos Encima a su Peter Le dará una bofetada Una muy dura Sinister la ha escuchado Y ese es un lenguaje florido Florido Y vagamente inapropiado Le asegura Que no quiere Tener nada que ver Con su En ese momento Puede verlo Peter Oh Eso no se ve Para nada saludable Wildchild Comienza a gruñir Havok se pregunta Si eso es normal John aclara Que se encargará De eso Y lo toma Del hombro Sin dudarlo Wildchild lo ataca Pero John le regresa El golpe Y lo derriba Havok queda sorprendido Quanon aclara Que tiene factores curativos Estarán bien Alex la ha escuchado Y está de acuerdo Pero se pregunta De cómo ella Se metió en eso Y tras un momento De silencio Quanon no responde Así Todo el grupo Sube al transporte Sinister Sinister se pregunta Si Quanon Tiene algo en mente Ella Sabe que Sinister No le ha dicho Nada del orfanato Sinister Sabe que sí Claro que no Eso es lo que Lo hace divertido Pero debe confiar En él Le espera Una aventura Muy Muy intensa Súper desagradable Y ahí está Sin otra opción Que ir Tendrá la seguridad De que no ha olvidado Eso Ahora Tiene que ser Un amor Y entrar en el infierno Por él Hogar estatal De Essex Para niños abandonados Se escuchan gemidos Gotas Personas colgadas Torturadas Con magia Uno de ellos Trata de despertar Pero de inmediato Es vuelto a dormir Debe descansar Para el horror Que vendrá En Omaha Nebraska Hogar estatal Para niños abandonados Esperando un montón De mutis No puedo creerlo Ya no los llaman Mutis Carl Steve tiene razón Son mutis Con inmunidad diplomática Así que veamos Por qué llegan A dónde van Y asegurémonos De que se vayan De nuevo Mire hacia allá Jefe Es Quanon Y su equipo Están allí Para demoler Ese orfanato El sheriff Sabe que eso Es lo que le dijo El gobernador Pero ese aún Es su condado Así que trabajarán Bajo su supervisión Sean hombres X O no Quanon Explica que esos No son hombres X Son mutantes Muy peligrosos Disponibles únicamente Para demoliciones Y misiones terapéuticas No trabajan bien Con los demás En ese momento Will Child Comienza a tener Un duelo de gruñidos Con el perro policía Pero este Es rápidamente controlado Sin embargo Will Child Pregunta al policía Si él es el alfa Y sin tener respuesta Alguna Will Child Lo ataca Por suerte John estaba muy cerca Para poder controlarlo Y llevarlo hasta abajo El sheriff Se pregunta ¿Qué demonios pasa? Xiloc y Havoc Explican que Will Child Es muy sensible A la dinámica canina El perro fue un error Ahora saben Del por qué Deberían dejarlos solos Cuestiones de seguridad Lárguense Solo hagan su trabajo Y lárguense Casi me mata Nah Solo estaba jugando Ninguno de ellos Tiene permitido matar humanos Tienen una regla Sobre eso Claro Y en eso es bueno Este grupo En seguir reglas Una vez adentro El lugar es un basurero Nanny puede sentirlos Los gritos suplicantes De los niños No fueron atendidos Es horrible Es Y mientras abraza a John Está bien Yo te protegeré Nanny está aquí John y Peter No saben qué demonios pasa John forcejea con Nanny Sabe que es suficiente Pero Nanny continúa No llores mi dulce niño Tienes hambre Nanny te va a cuidar Ven con Nanny Sé que tienes hambre John sigue forcejeando Suéltame 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 ahora Cuando se ha dado cuenta Nanny está detrás de todo eso Y pide que lo termine Nanny se ríe Y para de controlarlos Pero John está enfadado Y lo apunta con su arma Nanny quiere que se calme Sabe que Nanny ya estaba actuando raro Solo le dio un pequeño empujón Sin dudarlo John dispara Havoc no puede creerlo John aclara que se lo advirtió Quanon ahora sabe que tendrá que llenar un reporte Y sin perder tiempo Pide continuar Mientras continúan avanzando Alex comienza a pensar Que con la ejecución pública de allí atrás Tal vez no es un gran candidato para ese equipo Quanon sabe que el consejo no estaría de acuerdo Alex continúa Cree que también estarían en desacuerdo con lo que ocurrió allá atrás Quanon cree que sí Pero saben todo el peso que Alex carga Y que conquistar sus demonios es un trabajo duro Alex aclara que no tiene demonios Quiere que lo mire Está en el orfanato en donde Scott y él fueron enviados cuando niños En donde Sinister los separó Y está todo bien Quanon aclara que es telépata Su mente prácticamente está gritándole Tal como el resto de ellos Ninguno de ellos está bien Alex se asusta al ver su reflejo en un pedazo de cristal En ese momento se dan cuenta que los encuentran Y parecen vivos La granja de clonación de Mr. Sinister Nanny entiende que allí es donde John nació y renació para cumplir las órdenes de Sinister ¿Está segura de que debe...? John le interrumpe No ha venido a hablar de sus sentimientos Nanny continúa Sí, por supuesto Perdona por haber intentado hacer de nodriza allá atrás John maldice No sabía que era lo que estaba ocurriendo ¿Por qué tuvo que hacer...? Se detiene Sabe que no importa Quiere que le dé un poco de espacio para plantar los malditos explosivos En ese momento escucha algo Pregunta a Wildchild si también lo escuchó Quanon sabe que algo ocurre Y un chorro de sangre cae sobre el hombro de Alex ¿Qué? Es... Eso no estaba allí Y es que son cuerpos de mutantes colgados boca abajo Y tras un pequeño hechizo Los cuerpos caen Alex se pregunta si son ellos John sabe que sí Lo que queda de ellos Al levantarse Saben que ellos son los Marauders El enigma Legado De los Marauders de Mr. Sinister John Greycroft me hizo una visita preguntándome acerca de sus antiguos compañeros de equipo Solo puedo llamar a su comportamiento desesperación estoica Lo cual habría sido divertido si no fuera por el arma de alto calibre que montaba y desmontaba mientras hablábamos Estoy realmente triste Porque cualquier trauma que sufra lo obliga a ocultar su preocupación totalmente natural por sus camaradas Ordenaré un escaneo psíquico con Emma para llegar al fondo de eso Pero en cuanto al sujeto en cuestión Traer el legado de los Marauders a Cracoa no es tan simple como parece Al menos no es tan simple como el señor Greycroft aparenta A pesar de sus mejores esfuerzos O espera Mr. Sinister estaba resucitando clones de sus asesinos mutantes Cuando Cracoa era simplemente una isla asesina Y que aún no sabíamos cómo explicarlo a nuestros amigos Decirle negligente o descuidado a sus protocolos de resurrección No resume adecuadamente cuán antiestéticos eran sus procedimientos para las mejores prácticas actuales de Cracoa Lo que significa es que la actual encarnación de los Marauders son clones de clones de clones Los cuales probablemente sufren de pérdidas de degeneración y corrupción genética Algunos de ellos sin duda alguna intencional ¿Son estos Marauders actuales la versión más natural de sí mismos? ¿O si no lo son, se merecen serlo? No intentaré forzar una decisión Pero es prioritario Lo comprendo Pero por ahora Podríamos aplicar un poco de presión política hacia Mr. Sinister Para que desmantele su granja de clones Una vez que sepamos que estamos tratando con los últimos de la línea Podemos evaluar la integridad genética de los Marauders Y discernir si el lote completo de ellos no es el mejor Y así dejar que los cinco lo resuelvan No quiero sonar como Kurt Pero estoy algo emocionada de ver lo que podría ser de estos mutantes Si son resucitados con un poco de amor Arclight Interrupción tectónica manual Riptide Hiperrotación Expulsión de uberqueratina cristalizada Harpoon Proyectiles bioenergéticos Bioluminosos Blackbuster Pura fuerza bruta Prism Absorción de energía Refracción Biotransparencia John pide que se calmen Ya no tienen que proteger ese lugar nunca más Les encontró un nuevo hogar Pueden llevarlos Y limpiarlos a todos Arclight trata de decir su nombre John John se pregunta de qué demonios ocurrió con Arclight Arclight pide silencio Y señala a su reina Esa es nuestra reina Ella habla ¿Saben que no son amados? ¿Saben que son despreciados? Pero seguramente los que los enviaron Sabían lo que podría hacerles Alex la mira No puede creer que sea ella Sea Madeleine Quanon pide a Alex que se calme Alex se pregunta de cuándo volvió ¿Hace cuánto volvió? Madeleine responde Hace años Alex Y a nadie le importó Y ordena a sus esclavos atacar Quanon sabe que se encargarán de Prism y Riptide El resto de ellos deben desplegarse y continuar moviéndose Así la batalla se hace inevitable Alex pide a Maddie que se detenga Nani es la primera en caer No puede moverse Espera que a ese monstruo le gusten los pantalones abajo Orphan Maker le ayuda Mientras que Havok tiene problemas con Prism Está reflejando su poder Quiere que alguien cambie con él Pero Prism está listo para terminarlo En ese instante Madeleine destruye a su esclavo No debe interponerse entre su amor y ella Alex mira a Madeleine Estás sangrando Madeleine pide que se calle usando su poder También tú lo harás La batalla continúa Nani sigue inmovilizada Peter la ayuda Pero también comienza a fallar Y es derribado Nani pide a alguien por favor dele vuelta Así puede ver lo que está ocurriendo Quanon llama a Alex Quiere saber dónde está Pero se distrae y es derribada Jon continúa luchando contra Arlite Quiere que se aleje Pero en ese momento Arlite Cambia su rostro Y habla Jon por favor Alto La reina Se ha marchado No queda mucho tiempo Sálvanos Jon Pero Harpoon Aprovecha para clavarle Uno de sus arpones por la espalda Así Jon Es derribado Arlite Llama a Ripton Tienen mucho que celebrar Mientras que Quanon Pudo lograr ocultarse Y puede oírlo respirar Entre las sombras Es Wildchild Y él puede oler su sangre Herida Demasiado débil para liderar Quanon se pregunta si tienen que hacer eso ahora Wildchild aclara que sí La granja de clones de Nathaniel Essex Alias Mr. Sinister Calla amor mío Y te haré un hechizo Buen chico Ahora Había una vez Una chica de la Tierra del Sol De medianoche Que anhelaba acariciar el cielo Pero fue castigada Por el toque de otro Tu hermano A quien la chica amaba Y que prometió amarla a ella Hasta que su primer amor regresó Su verdadero amor Y la chica se convirtió En una persona de nada Y en un lugar de ninguna parte Estás haciendo ruidos Alex Te dije que te callaras Mmm Déjame contarte una historia Sobre un chico que querría a la mujer Que su hermano tuvo Y le prometió darle Todo lo que su hermano No pudo darle Un chico que al final Aprendió que ella Realmente siempre amó a su hermano Todo el tiempo Un chico que está más que Harto de oírla hablar de él Santo cielo Si que has cambiado Alex Somers Esto Esto puede funcionar Wildchild está persiguiendo A una silo querida Ella pide a Wildchild Que se quede abajo Sus instintos animales Se apoderaron de él Ella es su amiga Incluso si la obligaron A ponerla a prueba Pero Wildchild No hace caso y ataca Sin embargo Psylocke logra derribarlo Y Yo soy el alfa Ahora su mente le pertenece No queda nada de él Excepto En ese momento Wildchild se levanta Psylocke sabe que le quedan Las funciones inferiores Alex escucha todo el alboroto Que esos idiotas hacen Y se pregunta Por qué sus esclavos No se comen a ese Madeline aclara que no El dulce Jonathan Es para ella Debe dejar que los demás Trabajen por su comida Y es que Orphan Maker y Nanny Están siendo golpeados Salvajemente Para romper sus armaduras Madeline sabe que están hambrientos Siempre lo están No importa lo mucho Que los alimente Es la maldición Que les otorgó Y pregunta a John Si sabe el por qué Pero puede ver Que John no la recuerda Madeline Sabe que eso No es muy Muy sabio Pretender que no existe Es su Cosa menos favorita Y pide a Arlite Cortarse la mano Y comérsela Arlite obedece Si mi reina Pero antes que pueda Cortársela John habla Ya te recuerdo Madeline Ordena a su esclavo Detenerse Y puede ver que John Hace como si ella No existiera Hasta que comienza A lastimar a personas Y se pregunta el por qué Y es que tal vez Él le disparó en la cabeza Y robó a su bebé Entonces me fui Mi mente tenía que Encontrar un lugar seguro Pero cuando volví Ya no era Él nos obligó a esto En este laboratorio Tú y yo Te envió a matarme Sabiendo que enviaré A los otros ustedes Para que lo maten Jeje Lo siento Es gracioso cuando lo piensas Más detenidamente Pero es suficiente Es hora de que mueras Sí Debes morir dolorosamente Y entonces ellos lo verán Verán que soy La mujer real Arlight Ya puedes comer Sí Reina Mientras tanto Wildchild sigue descontrolado Y atacando a Psylocke Pero ella Sabe que ya es suficiente Entonces será De la manera antigua Esquiva todos los ataques De Kyle Hasta poder derribarlo Y atraparlo Y finalmente Romperle el cuello Ahora quiere saber Si ya es suficiente Kyle no puede moverse Para Psylocke Eso significa Que ahora es un buen chico La vez que le dimos Un equipo A un asesino De la mano Disculpas por el título Tan dramático Pero creo que es prudente Como con todos Los Hellions De Mr. Sinister Examinar la adición De Psylocke Al equipo Con un enfoque Más claro Scott Cree que añadirla Como una fuerza mediática Fue una idea original Pero las protestas Sensibleras De Sinister A esa idea Fueron sorprendentemente claras Buena suerte Fingiendo sorpresa Cuando se reveló Que ese fue su plan Todo el tiempo Así que Así es Sinister tiene Bastante control Sobre Psylocke O planea tenerlo Pero lo que me preocupa Y lo que Sinister Casi seguro Que subestima No es que no tenga Bastante fe En sus facultades Es el lazo Entre guerreros Y guerra Sinister Es indiscutiblemente Líder de ese grupo Heterogéneo Pero después de unas pocas misiones A quienes querrán seguir Al payaso presumido Que solo manipula Sus hilos Para su diversión O a la mortal asesina Que entrega su sangre Junto a ellos En las batallas Todos le mostrábamos Al profesor Xaver Reverencia En nuestros días Pero cuando Los grandes robots Que disparan láseres Con las palmas Aparecieron Fue a Scott A quien seguimos Todo lo que pido Es mantener Un ojo vigilado Sobre la influencia De Psylocke Sobre sus compañeros Debemos recordarnos Que ya no es Betsy Aún hay muchas cosas Que no sabemos Y lo que sabemos A pesar de que No deberíamos Alarmarnos mucho Ciertamente Debería mantenernos Precavidos Si Estoy hablando Sobre como ella Fue entrenada Desde la juventud Por un culto ninja Asesino místico No hay mundo En el que Psylocke Se haya encontrado Bajo el yugo De Sinister A menos que le sirva De alguna manera Estoy seguro De que sabe ser Una marioneta A la que le jalan Los hilos Y al mismo tiempo Ser el titiritero Cuando Sinister Descubra esto ¿Querré señalarlo Con el dedo Y reír? Por supuesto Solo soy un mutante Pero no si Cracoa se quema Mis espaldas Madeleine Sabe que Alex Construyó un hogar Para todos los mutantes Todos Excepto para ella Alex La ha lastimado No lo verán A través de la sangre Y el horror Pero eso le duele Se pregunta Si es que ahora sabe Que por eso No puede permitirles Olvidar ¿Cómo no sería Eso justo? Por eso Tendrá que arrancar De la cabeza Y lanzarla a sus pies Alex llora Sí Reina Genial Madeleine continúa Pero primero Nos llevaremos A los niños De Sinister Así como él Se llevó Al mío Y con ellos Crearé Mi propia familia De monstruos Le otorgué vida A sus marauders Una vez Como cortar el vientre De una serpiente embarazada Y con miles de asesinos De mutantes Indundaré las puertas De Krakoa Con sangre La suerte Naufragará En la sangre De los asesinados En los restos Filtrantes De tu isla Dejaré una huella Se fosilizará En sangre Y suelo mutante Marcando esta época De maldiciones Y entonces Solo los tontos Argumentarán Que nunca existí Pero para Scott Tu cabeza Arclight Lo siente por John Pero sigue hambrienta Mientras que Peter Sigue siendo golpeado Nani puede ver Que van a romper Su coraza Y eso no está bien Hasta que Una especie de ácido Sale de la armadura De Orphan Maker Y derrite el rostro De uno de ellos Nani Explica que había una vez Un niño llamado Peter Que amaba mucho A su mami Pero un día Peter tuvo una fuerte fiebre Pero los Marauders Están listos Para continuar golpeando Nani sabe que aún No ha terminado De contar su historia Quiere que esos Malditos duendes Esperen Arlight continúa Sabe que necesita A John Lo siente John sabe que Disculparse No es algo Que ella haría Solo tiene que hacer Lo que tiene que hacer Ella tiene tanta hambre Y Mientras tanto Un grito Se escucha a lo lejos Y Kyle se levanta Y es que El saber Quien estaba a cargo Ha aclarado su mente Psylocke Solo quiere saber Si es que se ha sanado Si es así Tienen que ir Tenemos un desastre Que limpiar En Omaha Nebraska 91 metros Bajo tierra Puedes sentirlo ¿No es así? No es el infierno Pero está tan Tan cerca Sí Lo siento El cerdo Essex Construyó una cosa Lamentable aquí Desgarrando la realidad Al penetrar En sus profundidades Y mientras las profundidades Se abrían De maneras impías Y locas La orilla Entre la tierra Y el infierno Fue raspada Puedo oírlos Los demonios Viejos amigos Me hablan Creo que también Te hablan a ti Quieren el ejército Que yo levanto Este ejército Con mentes muertas Y almas de vacío Ellos quieren usarlos Para llenar sus cuerpos Y caminar por esta tierra Y traer el infierno A mis enemigos Pero hay un precio Con estas cosas Hay un sacrificio Así que Hambrientos Se reúnen Se reúnen Para ver Sangrar nuestro amor Arglay Ha comenzado A comerse a Jon Y lo siente Jon Sabe que se curará Nani Es brutalmente golpeada Quieren destrozarla Y darse un festín Están más hambrientos Que nunca Hasta que Es derribado Por Wildshide Nani Llama a Peter Los han encontrado Los han encontrado Psylocke También interviene Y derriba a Blockbuster Ha venido a devolverle eso Al Raptai Y la derriba Pero Wildshide Es derribado Pero Psylocke Le quita el arpón Y le ordena levantarse Y continuar Sin perder tiempo Lanza el arpón A Grey Crow Quien lo usa Para liberarse Arlite Quiere que Psylocke Se aleje Psylocke Sabe que sí Ya que su destino Está detrás de ella En ese momento Un gran sonido Los alerta Arlite No puede creerlo Ella los está despertando A todos ellos Jon Sabe que Madeline Está poniendo Toda la granja De clones Marauder En línea Arlite Sabe que Madeline Se ha extendido Mucho ahora Pierde su control Sobre su mente Avisa a Jon Que ha vuelto Jon Cree que Madeline Estará abajo En la matriz de control Quiere que Psylocke Tome el túnel 11 Hasta que llegue al 9 Y luego cambiar al 6 Y le guste o no A Psylocke Ese es su gente Tiene que sacarlos Llevarlos a casa Les debe eso Psylocke acepta Se encargarán De Pryor Y ordena a los Helions Continuar de inmediato Lo verán arriba Así Jon Se queda con los Marauders Arlite Quiere saber Qué fue lo que le hicieron Jon Sabe que nada Que no se pueda arreglar Y Dispara Blackbuster quiere que Jon Espere Pero Más adelante Nani Se da cuenta Que ese no es el centro De control Psylocke También se da cuenta El olor de muerte Está allí Nani pide a Peter Que se quede atrás Hay algunas cosas Que no debería ver Y encuentra el lugar Donde las tira Las que no les gusta Simplemente las tira Psylocke Sabe que ese es El procesamiento De residuos Se dirigen hacia arriba No hacia abajo Madeleine Puede ver a Alex Que no tiene miedo Cree que los demonios Lo llaman a él también Se pregunta Si nunca perdió El control sobre él Una sola mirada a ella Fue todo lo que necesitó Para desgarrar su cordura En hilos mojados Alex Echa a reír Claro Maddy Si eso te hace sentir mejor Madeleine Sabe que no Su mente herida No No fue ella Se pregunta De quien le hizo eso A Alex Que te paso cariño Y de pronto Madeleine recibe un disparo De John Madeleine No Alex La ceremonia se ha roto Se están yendo Al final Ni siquiera los demonios Se quedan Solo tú Así está mejor Te acordarás de mí ¿Sí? Solo quería que supieran Que era una chica de verdad Que yo... Madeleine muere Y Havok Entre lágrimas y dolor No puede contener su poder Y su ira Psylocke trata de comunicarse con Alex Para que se retire Pero ya es demasiado tarde Havok está completamente descontrolado Psylocke y el resto de los Helions Logran salir del lugar Mientras que John Corre desesperado Para alejarse de la explosión Así Todo el lugar es destruido Afuera Psylocke no puede escuchar la mente de Alex Pero no puede decir que está bien Y entre los escombros Alex sale Maldición hijo Alex se pregunta si ha hecho eso Kyle puede verlo Y sabe que tenían razón Son un montón de locos hijos de mierda Y echa a reír John también echa a reír Y Alex También comienza a reír Y todos lo siguen Respuesta Operación de demolición Del hogar para niños abandonados Del estado de Essex Informe posterior a la misión Como ya ha pasado una semana Desde el regreso De los Helions de Nebraska Pensé que sería beneficioso Ponerles al día Sobre el estado De nuestros niños problemáticos Y al hacerlo Aclarar cualquier beneficio Que hayan recibido De su misión Havok sigue siendo De suma preocupación Según todos los testimonios Experimentó un prolongado Episodio de disociación En el que los demonios Que le persiguen Estaban muy al volante Emma proporcionó Cuidados psicológicos Después del evento Y reportó una pérdida De memoria esporádica Y un ligero desapego De la realidad Específicamente Alex recuerda Que Madeline Pryor Fue disparada Pero no recuerda O parece estar interesado En quien le disparó Emma parece dudar En seguir adelante Citando una culpa Persistente Por el Trabajo de flexión Que le hizo a Alex La última vez No tengo razones Para dudar De sus intenciones Aún así Se ha quitado Un peso de encima A John Gray Crow Incluso cuando se preocupa Por la resurrección De sus antiguos compañeros Está de acuerdo En que deben ser devueltos Con la menor cantidad Posible De modificaciones genéticas De Mr. Sinister Pero aparte de eso Se niega a ayudarles A asimilar Cree que es mejor Para todos Que tomen caminos Separados Empath Fue M.E.A Solo sonrisas irónicas Ofrecidas como explicación Esto era lo esperado Y estaba dentro De la tolerancia Wild Child Se ha calmado Considerablemente Mostrando agresión Solo cuando percibe Una amenaza Para Psyloc A quien sigue Servilmente Psyloc A su favor Ha tomado un enfoque De sonreír Y soportar Bueno Le cuesta encontrar La sonrisa Pero lo entiende Nanny Parece haber traído Un trauma a casa Relacionado con ver De cerca Las fechorías Del pasado De Mr. Sinister Tuvo que recordarle Que alimentara A Peter ayer Algo impensable En las semanas anteriores Emma Me asegura Que cualquier emoción Que Nanny Se deje sentir Es un progreso Y esencial Para su curación ¿Cómo nos fue Al alcanzar Los parámetros De nuestra misión? Valor terapéutico En general Parece haber habido Un valor catártico Para la misión A pesar de Empath Pero sabíamos Que nos llevaríamos A los mulligans Con él Expresión violenta El equipo Fue capaz De soltarse eficazmente Como lo demuestra El orfanato diezmado Que dejaron a su paso Víctimas humanas Aparte De los marauders corruptos Maledate Pryor Fue abatida Como combatiente Este tema Es muy delicado Como pueden imaginar Se acordó Que no era humana Así que ahora El consejo Debe decidir Si era considerada Un clon de Jin O un mutante Por derecho propio Un debate filosófico Con la resurrección De Madeline Colgando de la balanza En Krakoa Psylocke Avisa a Jon Que el legado De los marauders Ha sido aprobado Para la resurrección No será rápido Pero sucederá Jon Quiere que Psylocke No crea Que ese es Asunto suyo Ya no lo es Si supiera Lo que va a hacer Le agradecería Que le dejara hacerlo Psylocke Aclara a Jon Que no tiene Sus deberes Krakoa No le pide Que niegue Su naturaleza Un perro Cazará Y debemos Luchar por la paz Donde quiera Que la encontremos Mientras tanto En el bar De Sinister Scott Se encuentra Con Alex Alex Lo intenté Entonces Es un no Hay protocolos Ella era un clon De Jin El consejo No quiere ¿Qué es lo que Tú quieres? Ya no importa Siento que no haya Funcionado Ella era una Persona real Scott Ella existía Lo siento Alex Y no muy lejos De allí Sinister Estaba observando Sigo esperando Que esa M*** Se vuelva Aburrida Pero nunca Lo hace Nunca Lo hizo Nunca Lo hará En ese momento Sinister Es sorprendido Por Nani Quien ha visto Lo que hizo Sinister Pide por favor Una pequeña Advertencia Esa pequeña Boca Está más allá Nani Sabe que todos Esos niños Mutantes Muertos Tirados Como basura El señor Sinister Está en un Gran problema Sinister No puede Creerlo Se pregunta Si despertó Esta mañana Y de repente No es el hombre Que hizo posible La vida eterna Para los Craconianos Todos los que Están resucitados Le deben la vida Son sus hijos Él es su padre Y hasta donde Sabe Era el papá Quien daba los azotes No quien se inclinaba Y los recibía Nani Quiere saber Cuántos Cuántos mutantes Han resucitado Cuántos de sus Hijos Hay Sinister Sabe que tendría Que buscar los números Pero se pregunta Por qué Nani responde Cuando venga A castigarte Quiero saber Cuántos huérfanos Hará No me gusta eso Fin Un poderoso saludo A Animiles Pizarra Por ser el primero En comentar En el último video Subido en el canal Si te gustó el video No olvides dejar Tu poderoso like Compartirlo en tus redes sociales Dejar tu comentario Suscribirte Y por supuesto Manténgale a distancia Esto fue Amici Comic Thanks ¡Gracias!